Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Renekton top. No prometo nada, ¿vale? Renekton no sé si le tengo un maestría a 2 o así. Si tengo la gina es porque me salió un botín y esta gina me encanta, pero vamos. No prometo nada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo odio el acudito ese de la Camille? Encima va a salir una Camille. Eso no me gusta. Pues a lo mejor le deberías de poder. Ni puta idea. Además, Camille se me da muy mal pelar contra ella. Más que nada porque lo uso una vez y he pelado con ella una vez, la partida anterior. Que si no... Estoy seguro que en la siguiente partida, si voy yo top no me aparece una Camille. Es que en las dos seguidas una Camille. Anda que también. Que asco, tío. Bueno, yo creo que un poquitín de counter le haces, ¿eh? Madre mía. Ni puta idea. Me tiene que subir la E. Tengo ping. Hostia, el Zed. GG. Hostia, ¿qué hace esta aquí? Pues te voy a robar vida. Pues se me tomó la poti. Era porque creí que tenía la poción de corrupción. Hijo de puta, flasheó también él. No tiene flash, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero es que, ¿qué pelotas haces en mi jungla a nivel 2? Buena. Supongo que traje... Habrá que... Ay, what the fuck, el ping. Ay, Dios. O sea, he visto que como... He clicado para saltar la piña, ¿sabes? Y de repente he desaparecido. Y de repente aparezco aquí. Lol. Chicos, avísame de cuando veáis a Udyr, ¿vale? Estaba la jungla hace unos momentos matándome. Y está muerto. Pero si la has tuneado. Qué asco. Está muerto. Hemos matado. Tío, pero si la has tuneado, tío. Los minions, los minions. No, minions. Hostias, tú, mira, eh. Camil. Hostia, 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 hostia. La tienes de gratis, ¿eh? ¡Vamos! De gratis, tío. De gratis. ¡Rol! ¡Rol! Vamos, tío. Queda grabado, ¿eh? Hostia, no, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Cago en la puta. Me cago en la puta. Que ya de por si me cuesta esta tía. Fuck. Me cago en la puta. Madre mía, se me va la vida a tope la skin. Ah, es que he puesto el escudo y todo. Ole. Soy un caca, soy el único que ha muerto a la partida de dos. Encima, le ha dado la kill al de top, cabrón. Que ya de por si este se me... Que ya de por si el rey en el se me da con el culo, cabrón. Vale, bien. Joder, el Udi. La madre que lo parió. Guau, pero qué cojones, tío. Está rotísima la perra esta, loco. Guau. Acojonante. Guau, diré la jungla de nuevo el lujo puto este. Ay, coño, avisa. Avisa, estoy yendo, estoy yendo. No, joder. Que ya hay... Que se fastidie, jolín. Llevan dos veces. Ay, Dios mío, la Q. Que pone un gorrito de fiesta a los bichos. ¿En serio? Acabo de celebrar un tornau pata. Yo no puedo ir, no tengo maná. Ok. ¿Qué le pasa a mi internet, tío? Yo es que no sé cómo funciona del todo la tía esta, tío. Camille, te das un doble salto y te dan a una Q o algo, no sé, una pata. Pega una pata a cortar. Guau, pero es que, tío, es... Guau, es bestial, eh. Acojonante, tío. Pero, ¿en serio qué se te hace tan difícil controlar una Camille contra un Renekton? Hombre, Keraje no tiene una espada larga de más, eh. Yo ahí lo dejo. Además de que no conozca al campeón, tiene una kill de más, siquiera. ¡Hostias! ¡No me jodas, tío! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cuánto dura el puto stun ese, tío? Venga, ¿qué me estás contando, macho? Con la puta de oros. ¡Qué mierda! Bueno, encima está mi sobrina ahí en la puerta. Cuidado, cuidado. No, cuidado, cuidado. No, tú, al menos. ¡Mua! Se la ha caído, o no. No podía moverse el chavo, ese. ¿Es el de Robert? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Necesito aquí ayuda, eh. Que va a 2-0 la tío. Y yo, el Udyr me quiere quitar el blue de nuevo. Pero, tío, es que... Guau, tío, por favor. Buuuh, tiene ya el... La tiamat, eh. Olvídate. Uy. No puedo poder Udyr. Udyr, que no. Odio la habilidad de la tía esta, la de las cuerdecitas. Mírala. Me ha ido hecho bien, pero guau, es que... Qué perro. Ahí el perro. El perro lo huele. El perrito, de siempre. Ah, que... ¿What? ¿Se puede quedar en la pared esperando? ¿Lol? Hostia, yo eso no lo sabía. Qué perra, ¿no? Como mola esa mierda. O sea, en plan, puede hacer el saco instantáneo, pero no. Yo lo que veo es que parece salir a decir, es que no que oye, no sea... Sí, sí, cien por cien el... Ya es, tío. Necesita ayuda aquí en top, eh. Vale, suelio. Falta un skin de titán en top. Pero flipante. Mira, ya verás, eh. Cuando uso lo de la pared, tiro de... Sí, 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 sí. Se mete ahí la... Guau. Guau. Yo digo que molaría que le hiciera una skin en plan ninja. Por el tema de la E o algo así, molaría. Plan Sengeki no Kyojin. Vale, Sengeki no Kyojin y su nombre. Camile. Debe de haber custom skins de ellos, sí o sí, eh. Help me. Help me. Me hago los golems, me vacío y voy. Ya, esa tía sin el ulti no lo voy a hacer mucho. Joder, eludir. Me quiero tocar las pelotas. Vale, me tiro bien el combo. Hostia, voy, eh. Voy, 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 voy. Joder. Que vienen los dos. Prepara ulti, eh. Fiesta. Buenísima, tío. Vámonos, chocadla. Buenísima. Y ahora ya farmea. Ay, que bien me siento al escribir esto. La verdad es que Renekton mola un montón como personaje. Sí. El cocodrilo. Está muy guapo. A mí las habilidades me encantan. Dejé porque no lo sé llevar, pero está bastante interesante. Ay, Dios. Vale, me piro. Que viene la tía. Chaito. A ver si aprende a dejarme un ratito en paz. Que ya van... Sí, y además siempre es en el mismo bicho, eh. Me hace gracia porque siempre te lo encuentras en el mismo bicho, tío. No sé. Es acojonante. O en el red, en el blue, o en los bichitos. Así. Y dándole a las plantas a los porcheres. Chuy, voy a tirar TP por esta pushando. Un 200, 300 de ping. Tío, ¿qué cojones está pasando aquí que no va a ver esto? 500 de ping, tío. 600 de ping. Sí, hoy no es tu día, eh. Madre mía. Madre mía. Tía, más tres kills. No, espera. Todas las veces que ha muerto... Bueno, espera. Tres veces que ha muerto el Udir se las ha cargado el death. Venga, vamos a jugar. En todo el día me dejan jugar, loco. Ya veo, ya. Vale, bien. ¡Venga! Joder, macho. Que por mucho que te metas y luego salgas, te termina pillando al final. La cabrona. Yo no puedo jugar a rank es porque... Buen rey cae. Vale, voy, eh, Zed. Darkin. Darkin. Déjame la kill si puede, ¿vale? Que golfa, tío. Al menos ahora no tiene flash. ¿El Zed es Dark? Sí. Se ha cambiado el nombre. Eh, no. Dark. Ah, no. No. ¿Qué es este? Es porque le pongo el ratón encima y pone Gagositos, Gagositos, Gagositos en todos. Mira, chicos. Yo pone el nombre de la persona. Mira, eh, eh. Estoy yendo. Va a venir Camil, pero... Yo tengo ulti. Voy a meterle miedo. Hostia, estoy yendo. No, tío. Te has quedado ahí un poco al lone, ¿no? Ya, buena, chicos. Buena. Vamos. Eh, qué lento. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. No, no. Mierda. Qué putada. Dios. Qué putada. No sé por qué me he metido ahí. Como han ido a por ti, digo, venga, me meto aquí a ayudar a mi amigo. Y, joder, me he terminado justo de estar matado. Y así una de... Pues nada. Pues de salón, eh. Era una cosa que quería probar. Iba a ser field stick con vida. Bastante vida. Mi rostro espiritual. Voy a probarlo. Ah, tío. Adé, adé. Penem, penem, penem. Buena, Zed. Y los clans y los ganchos mágicos, eh. Ya. Os va a odir, eh. O la hacéis, o la hacéis, yo creo. Bueno, ese flash. Y ahora ganchito. Uy. Andá, voy. 3, 3, 3. Llevo 30 de farmeo. Y ya. Estaría a pegarme, pero... Eh, ¿por qué no? Ey, la doble. La doble, eh. Cago en la puta. Mira, 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 mira. Si le he dado un objetivo. Que yo sepa con la primera, eh. Ya está. Eso sí, la cumo en la mazo, eh. No, es que está lo suyo. Tú, tú. Está jodida, eh. Estoy yendo. Hostia, el ping. Ay, Dios. Eterra con abajo. Os puede ir el Udyr. Mira, si me iré a la chota. No, no hay cualquiera. Correniano. Perfecto. Vamos. Troladísima. Troladísima, loco. ¿Qué ha hecho exactamente? ¿Eh? No, meterme y tal. Y salíme justo antes de morir. Es que lo de la doble, que era que no. Es la hostia, eh. No, el robo de vida de Renekton, creo que es con... Sí, es con la Q. Por lo que veo. Buenas, chicos. Toma. Escucho. Que tengo un desplazio a subir. Sí, sí, es el oscuro a Naranjita, eh. Es el que me toca las pelotas. Más que otra cosa. Ay, el ping que tengo, chaval. Delgado. Tío, pero qué cojones, tío. Tío, como metí tantísimo esta pava. ¡Lol! Pero demasiado, tío. Me hace lo picho esto. Mientras, porque si no... Ahí lo he matado con un básico. Hostia, hostia. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Oh, no, 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 no. Ah, bueno, tiene el filo infinito completado. Madre mía. Voy a intentar la pelota. No sé la expresión de audio. Uy. Control. Ahora esto. Estoy maxeando la Q por el tío ese. Cuadrido, que me va a venir esta. Fiesta, fiesta, ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Básico. Sí. Aún me acuerdo el día que dije que iba a llevar field stick AD. Este sí que... A ver, tendría que ir full AD con Renek y tal. Pero es que con Camille no puedo hacer lo de meterme e irme. Es que me meto y... Aunque me intento... Oh, coño, está mid. ¿Qué haces ahí? Voy a pushar entonces. Pero no sé que se es full AD con Renekton. Que yo sepa, Renekte es full AD, ¿no? No, full AD no. Al principio. Es off tanque. Sí, 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 pero al principio no... Claro, por eso, por eso mismo. Ya, por eso mismo. No, no, yo te digo que del principio, principio voy a ir tanquecito ya. Mío. Qué descarago eres. Chupa, 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 chupa. ¡Gracias! ¡Que no puedo salir! Chupa, chupa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo saltar esto? ¡Uy, qué guay! ¡Dios! ¡Uda win, tío! ¡Uh, protecinturona! Debo que no me lo hacía. Tendría que darle más a Renek Sí, es muy divertido, muy divertido este cabrón No, me revienta, está Camille, estás tú que a good luck, chaval Mucha gente con Renekton se hace la Hidra voraz, pero yo creo que la Hidra titánica mola más ¿Con Renekton? Bueno, es que es según lo que busques, realmente Cada una ha sido para una cosa Oh, que me vienen Tengo la E aún Sinceramente, la verdad es que se ha sido la titánica O sea, la otra, la voraz Porque como pegas la Q en área Bueno, mira, gastó la ulti, perfecto No tiene ulti y hace ir, así que Tendrías que morir Tendrías que morir La Hidra voraz es para Para los DPS Esta, la de los DPS y la de los de AOE Top, puede defender, Yana Sí, sí, pero mira el ping, mal, eh Voy a probar a pillarme a la tiamat 1900 de ping, pero what Pierda Tu y el ping, eh Joder, macho Hoy no es tu día Ahora han roto torre Muy mal, Yana Te va a matar, eh Corre, Yana, corre Te ha echado la ulti todo Qué perra Joder, ha flaseado Nooo, estaba yo, tío No sé, yo no te veo No sé, yo no te veo Jajaja, vale Pero yo he visto a la que me ha venido Le pego un ulti hasta Hace bien, hace bien Me voy a dar dos minions antes de pegarme Me voy a hacer el raid, ¿vale? Sí Sengeki no quiero bien Nooo, el puto a Tyr Tiene un daño absurdo ese hombre Estoy yendo, estoy yendo, eh No me ha llamado la atención ya Ahí está, vámonos Rul Nah, vámonos, olvídate Me piro No va mal la cosa Bueno Osea, yo tengo muchos turnos en el marcador Tengo doble ufo, mmm Interesante Creí que se estaría a UDIR por aquí, fíjate Mi score no es lo que pone, vale Es que está en código binario Míralo Jajaja Míralo Jajaja Hasta mi nivel Hostias, tú Ya ves tú LOL Un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Solo me ha faltado 14 minions o 11 minions Tío, no farmeas más Sí, sí, sí Me ha faltado eso, el 1-1 de farm, eh Mi padre está ahí peleando por ver el fumo y no se rinde No, ahí no puedo hacer nada, tío, sorry Wim, ¿pero qué haces? Ah, toma por... Oh, coño, están estos aquí ¡No! ¡Fiii! Lo siento, Yana Voy, vuelvo Perfecto, buena Buena ulti Tengo ulti, eh ¡Cuidado, hermano! ¡Retirada! ¡Run! ¡Run! Ya, Yana, cuidado, eh Desde que me he comprado el zonius no lo he podido activar ni una vez ¡Hijo este puto! Si no va, pues no lo vea, que malo ¿Cómo mola el puto Renek, tío? Además, la king esta me encanta con el fueguito, eh Te va a ser chulo Yo creo que mola más la de pull party Mmm, a ver, esa está bien, la de pull party y tal, pero... No sé yo, ¿eh? ¿Qué es CP? Está entre... Entre esa y pull party No, Azir no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡TP, TP! ¡Azir, Azir, Azir! ¡Corre, tío! ¡Fuck! No, ya no No, pues puseo... Pusea top, chicos Bueno, mira, está aquí Cuidado, Fizz Me piro Vale Pusea de eso Ana es feliz Ana es feliz Eh, dragón de agua Voy a hacer mi función de espantapájaros Pues sí, que tarda, ¿no? Uy Porque es la pasiva Mira, mira, mira Vamos a por Camilo Como mola lo de la doble, ¿eh? Mola un huevo He destruido una torre Camile Camile Aguanta, estoy yendo, ¿vale? Cuidado ¿Me vas a ralentizar tú a mí? Voy Voy Ay, puto comi Ay, que te asusto Chupa, chupa, chupa Vámonos Buenas, chicos Acabamos de partir la cabeza Vamos al dragón Vamos No, hacemos un dragón Vamos Mira, te asiste más guarda al otro lado No le peguéis al Traki No le peguéis al Traki, no le peguéis al Traki aún Hacerlo, ¿no? Si tal, protegerme Y me lo hago yo solo Que chulo Y me lo hago yo solo No, es que es por si vienen No, confiamos en tu Smite, tío No, me cago a la puta Mío Buena Buenísimo He utilizado al bicho De río Hostia, que guapo He stuneado Vámonos Buenísima, chicos Buenísima Buenísima Doble kill Para el support He stuneado No, ahí no podía hacer Qué asco Leje la ulti de esta, tío Te quedas ahí Jodido Tu corre Vale, ha sido worth Ha sido worth Mira, mira, mira Buenísima No, mi ordenado está podrido Lo que pasa es que tú estás ahí Que no paras Con el puto fútbol de los huevos Que deberías chingirse Si alguien está descargando algo Que Pesera descarga El porno, tío El porno Como señor de esta tierra Deja de descargar porno Empecé a probar un nuevo Warwick Con Bray cuando salga, tío Un saludo a Roxas Un saludo a José Manuel Y a Juan Y a Beatriz Un besito Steffi Otro Bien, bien, bien La descarga ha parado Por fin ha parado Eh, Gago, ves el blue ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Eh, si ves el blue ¿Qué ha pasado? ¿Por qué voy 4-1? Sí El gorrito, ¿no? Jajaja, qué chulo ¿Cuál es el blue? Sí Cómo buena, tío Yo digo que es Es que es la skin definitiva No Eh, legendaria más barata de todas Y es la única que cambia el icono de la habilidad Vale, ya, ya Abo tu spin Abo tu spin Y si apagas el ordenador Porque no lo estás usando, pana Ay, Dios Ese war, por favor Chicos, varón Se están haciendo Esto lo puedo saltar, ¿no? Eh Bueno, prefiero no probarlo El de Naso El de Naso, sí, ¿no? Madre Eh, mirad Eh Ven aquí, puto Ven aquí No escopes Buena Vámonos Buena, chicos Podríamos hacernos ahora un baroncito, eh Yo ahí lo dejo Ayuda Ayuda Estoy yendo Que tengo 200 Coño, está hasta aquí Si se ha metido tan a full Ay, pero si te Joder, la segunda E tiene muy poco OCD Muy poco OCD Muy... Aguanta poco La segunda La segunda la usa rápido O se te va Ole Escudito, escudito Voy pa' allá, eh Voy pa' allá, chicos Ay, ay Ahora Al salir del Zonja Se te da el bono de velocidad de movimiento Me ha gustado Eh, venga Nos ha caído Qué asco Dejarme chupar un minion Tarde Ven aquí, gordo Dejarme chupar un robot Chupa al pájaro Chupa al pollito Chupa al pollito Adiós Bien, me quedan los pollos Bien Pero qué haces ahí, Yana No lo sé Atienda a mí Vamos aquí con el red Burran Burran Udyr Udyr Me estás dando mucho por culo Sí, salta por mí Adiós Udyr Atrás, atrás Que hay un ulti Ay, me ha cortado el ulti Qué guarro No puedo más No puedo ponerte más cosas Menos mal que he hecho flash Si no me he matado Es decir Ay, qué pena Digo, lo robo Casi, eh Casi El intento era bueno Qué guapo el Renekton Tío, me ha sido divertido Déjame esto minion No jodéis Eh, varón, varón, varón Eh, no tengo smite Da igual A ver, mucho varón, varón Y soy el único que está yendo ya Nada, es que no lo sé Como me ha dicho el draga El smite Pues digo yo Me ha picao algo Vamos a hacer Algo, me ha picao en el bra Uuuu Me hito a eso Sí, me ha mosquito Uuuu Vamos Lo que al final se va a hacer ¿En serio? No, ya saben que estamos aquí Mejor no Claro, si es que están todos vivos Y ya Dragón sale En 40 segundos Eh, chicos Yo me estoy preparando para ulti ¿Me guardáis aquí, por fin? Vale, yo te guardo con mi cuerpo Con mi cuerpo serrano, coño Joder ¿Para qué voy? ¡No! ¡Fuck! ¡Me cago en la puta! Me comí la pared, tío Intenté hacerlo de aquí a aquí Y parece que me la comí ¡Me cago en la hostia! ¡Puta madre! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Pelotudo! ¡Déjame! ¡No! ¡Que fail, tío! ¡Que fail! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Joder, eludido! ¡Zed! 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 ¡Uuuh! ¡Ese ulti de Blitz! ¡No, Zed! Bueno, al menos ha matado Blitz ¡Word! ¡Eh, chicos! ¡Drake! ¡Ay, se la... ¿Oí? ¡Qué cojo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Se la ha hecho! Varus Buena Ni me había fie... Ni me había piepa Tengo el TP, ¿vale? Puse tu nombre en mi teta, ojalá ¡Jeje! ¡Jeje! Quiero foto teta Lo que iba a decir, ¿te imaginas que ahora te llega una foto por privado? ¡Eh, pues, hostia! Sería la hostia Voy al red Peram, 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 peram ¡Ese es el éxito! Se sucede... Para ver el video de la Katara ¡Pues, la�la! ¿Te sucede? ¡Pues, el video de la Katara ¿Vas, el video de la Katara? ¿Te haces un video de la Katara? ¿Por qué? ¿Te haces un video de la Katara? ¡Pues, la Katara! ¿Te es lo que te va a cargar un video de la Katara? ¿No? ¡No! 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 ¡Sin! ¡No! ¡No! Maldito Baru Estoy yendo a medio Yo estoy flipando con el ping Yo no sé cómo estoy jugando con este ping Ay madre Te la excusa del ping Yo he visto la puta partida igual Puto, mira cómo corre el jodido La torre ¿Ya? ¿Sí? ¿Verdad? Vale, buenas chicos Ah, por culo Pues mira, estamos en las mismas Porque ya te hablan de internet Jodid, la policía Jodid Que le den Tiene ángel, tiene ángel Sale su red ya, a ver si me lo puedo quedar Ay, qué pena Nada, estoy jodido La flor ¡Os jodéis! Y el red para el nene Es que aquí en mi casa está en plan Pues si no le va nadie No le va ninguno A mi padre no le va Pues mejor también el internet Y se queda ahí Aunque no le vaya Ahora me saco la foto, gago Así me gusta este ping Así me gusta No, la foto es solo para mí Así que lo siento mucho chicos Estás tú que os paso la foto Una mierda Es para el nene, chaval Voy, eh Estoy yendo, chicos Qué putada, tíos ¡Huye! No mueráis, eh No mueráis Que si no ahora con el balón Nos joden tu narine ¡Puto! ¡Oh, puta! Tío, te voy a bajar un poco, ¿vale, tío? Que escucho ahí de todo Ya, me imagino Tenen, ten, ten Ven, 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 ven Diré que la pasé por aquí No seas cabrón No, no, una mierda Por aquí no la pases Tiro Voy, eh Estoy yendo, estoy yendo Dale, bájala del pollo, coño Oh, what? ¿No se lo he quitado? Estoy ignorando Dale a Queen No, no, no Vale, buena Estoy yendo, eh Estoy yendo No, Zonias Vámonos Decid que sí, coño Vas a por Udir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño Ahí está Ahí está Joder Su puta madre Ahí está, sí Coño, me revienta, eh El cabrón Joder Joder, macho Qué mala hostia tiene, ¿no? Joder, lo que te ha metido, tú Te cagas Esto lo puedes saltar, ¿no? Uy Que sí, coño Joder, no te rindes, eh, tío ¡Madre mía, tío! Yo estoy flipando Qué chavales Estoy flipando piruleta, chaval Piruleta PIRULETA Pues sí, cara, no desinfuro porque no te va No te va Chicos, es el Drake, ¿eh? Es que es lo que hay Yo voy ¿Qué dice este? Ole mis cojones aquí Venga, diguese La E en breves No, tío Cago en la puta Puto Udir, tío Es que es Super bestia lo que mete, tío Yo también ando a que hacerme los bichos ahí Ole mis huevos, pero joder Aún así Zonias, Victor Buah, no me jodas que se queda esa vida, tío Qué hago en la puta Qué asco Va, sí, Zed, intenta romper Porque ahí no creo que... Me estabas perdiendo porque Entre que yo no consigo hacer nada Porque aunque tire un ulti ahí en medio Me dio mucho daño No voy a hacer hasta que tenga el gorro Y aguantar no aguanto mucho Me he pillado el presagio grande Me tenía que haber pillado otra cosa Algo más tanque Sí, desde luego 4-1 Udir, tío Para lo que te pilla ya Te jode Yo salgo en 10, ¿vale? Buah, chicos Defender eso como sea, ¿eh? Buena ulti, Yana Es que al ulti se la pela Salgo ya, ¿eh? Acabo de salir, ¿eh, chicos? También Vamos a full, ¿eh? A full Buenísima esa ulti Buenísima, loco Vamos, ahora por aquí Vamos, Yana Muy buena Estuneado Joder Puto muro de mierda, tío No, no llego, tío Es que Mira el ping, tío 3.000 de ping 4.000 de ping Bien, 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 bien Lo mate, lo mate Ah, lo mataste tú Joputa Que mierda Con un básico o la W o algo Que cabrón Sí, cabrón, sí Que puto que eres Chicos, stop Ah, no Mid, 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 mid Mid, 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 mid Esperate Mid, mid, mid Que tenías 7.000 de ping Yiba, eh ¿Qué? ¿Qué? Ibas a ese Udyr Con 400 o los... 549 el Udyr Me ha molado más, ¿eh, René? ¿Qué me haces eso? Chicos, la torre, la torre Dejarle, dejarle Poño, poño Podemos con cabeza Torre, chicos Torre Le paré Hijo puta ¿Cómo corre el jodío? Vámonos GG, chicos GG Pues nada, chicos Espero que os haya rentado el gameplay Ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente